Muy buenas amigos, amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que va a ser totalmente diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora por varias razones, la primera, después de unos 30 vídeos o así que llevaré en el canal, es el primero que no está grabado por mí también es el primero que está grabado fuera de España y en este vídeo no vamos a correr pero como sabéis que también me gusta mostraros rincones y lugares bonitos, voy a aprovechar este vídeo para enseñaros uno todo comenzó hablando con mi gran amigo Eduardo, conocido por todos vosotros por su participación en algún vídeo del canal me comentaba que se iba a ir de vacaciones a Austria y entonces tuve la brillante idea de meterle una camarita en la maleta y entonces antes que nada agradecer al gran Eduardo su compromiso con el canal y esto va por vosotros y para vosotros, espero que os guste, dentro vídeo ¡Gracias! 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 Mira qué laguito hay por allí! Esto en verano o en primavera... ¡Fua! ¡SD tiene que ser la hostia! ¡Gracias! 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 Va a hacer un vídeo de Youtube Porque somos Youtubers ¿Verdad Marcos? Este es el castillo del Bedere Mira, ranas Me tenías que haber dejado el drone Y ya lo hubiésemos petado Amigos Saído ¿Verdad Marcos? En시다 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!